Vale, a ver, eh, tengo que contar alguna cosilla que hay otra, creo yo, ¿vale? Y diréis, ¿qué haces con una partida en Murcia, una hora, con tres Pokémon nada más? Tranquilidad, que aquí tengo la buena, ¿vale? Os explico, ¿vale? Básicamente, eh, como estoy viendo que no hay música, he dicho, voy a probar otra partida sin tocar nada, simplemente, pues yo que sé, subiendo o bajando un poco el volumen pero sin ponerlo a cero y ver si se me ha bugueado por eso o si es algún error que tengo yo en el juego simplemente porque soy un desgraciado. Entonces, eh, tengo pensado, cuando llegue a la ruta Levante y a Valencia, ¿vale? Porque voy a hacer la comprobación en ambos sitios, por si acaso, eh, si veo que no se escucha música, lo dejo ahí, elimino ese archivo y a tomar por saco, no se puede y ya está. Eh, pero quería intentarlo por lo menos, por si acaso, ¿no? Por si cuela. Entonces, por ahora creo que me está sonando la música en todos lados, como al principio de la serie. Eh, estoy en Murcia, estoy, creo que me tengo que enfrentar a... Bueno, primero tengo que hacer lo de los Politoos y luego ya me enfrento a Reverte, ¿vale? Entonces, tampoco quiero ponerme a capturar todo lo que he capturado, ¿vale? Capturaré, pues a lo mejor, por ejemplo, ahora viene el evento de Grimmer y Mook, ¿no? Con los Politoos, pues capturo el Grimmer que capturé, que no sé si fue el primero o el segundo. ¿Que tienen alguna estadística cambiada por la naturaleza o lo que sea? Tampoco pasa nada, ¿vale? Porque realmente, eh, no es culpa mía. O sea, eh, estoy intentando que podamos ir escuchando la banda sonora de este tipo de cosas. De, por ejemplo, el combate contra Nietzsche, eh, de, por ejemplo, eh... Bueno, ¿y si el combate contra Manolo Escobar? Creo que sí, ¿verdad? No lo sé, no me acuerdo bien, la verdad. Pero bueno, cosillas, ¿no? Que, que estaría guapo, que a lo mejor tiene una banda sonora diferente y no lo podemos escuchar, pues porque se me ha bugueado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, lo que estoy haciendo yo, ¿no? Comprobar si, eh, haciendo una partida nueva sin tocar nada de volumen o, mejor dicho, sin mutear en ningún momento la partida pues puedo llegar a, mmm, seguir teniendo la música y si sigo teniendo la música en la ruta de Levante pues a lo mejor lo que hago es ir haciendo, pues, una vueltecilla por las rutas, ¿vale? Y si hay algún combate que diga yo Ah, pues mira, este tiene el himno de, no sé qué o este tiene, no sé cuánto Pues, lo, lo pongo, ¿vale? Lo subo como capítulo extra o como, yo qué sé, simplemente un vídeo cortito eh, para enseñaros, pues, básicamente la banda sonora que tiene, ¿vale? Sería como un punto cinco, ¿no? Por decirlo de alguna manera Pero bueno, vamos a continuar con la serie normal y ya veremos qué pasa con eso Voy a ver si entre hoy y mañana puedo llegar a la ruta de Levante Eh, y nada más La semana que viene empezamos el FIFA 24 también O sea que, cuidado que se vienen cositas, eh en el canal, a partir de ahora Y a finales de octubre se viene el Marvel Spider-Man 2 O sea, es que tenemos un final de año de cuidado, eh Pero bueno, voy a darle caña a esto y ahora os sigo diciendo ¿Vienes de Iberia? Ahí no tenéis un gimnasio de tipo volador con carrero blanco Joder Nos lo han vuelto a nombrar, eh Uno de nuestros presos políticos es famoso por haber participado en una popular serie de fantasía medieval ¿Quién? ¿Quién es el preso político que ha participado en una serie de fantasía medieval? Yo ahora mismo Lore de Barcelona no tengo ni... Vale Ok, a ver Un momento Ahí está Vale A ver Ah, señora Uy, ¿eso qué es? ¿Has conseguido ya un Quagsire forma Iberia? La verdad que no Es Buffar y Ferampolles Solo tienes que evolucionar un Whopper de los que puedes encontrar en nuestra playa Ah Encima no es... Entiendo Últimamente el transporte público está hecho una mierda A mí me da igual que seamos independientes o no Quieren unos servicios públicos de calidad Es una buena petición ¿Sabéis que Jesucristo era catalán? En realidad se llamaba Josep Miquel Y era de Val De Val Daran ¿Lo he dicho bien? Espero que sí Tv3, ok Vale Dicen que somos la comunidad más privilegiada de Iberia Pero aquí Pasenme spam Que un maestro de escuela Que pasa más hambre que un maestro de escuela Dice O no lo he entendido yo bien Vale Contra este O sea Contra este Con este ya es Estrella Dam Cuidado Vale Aquí está la playita Vamos a entrar en la fábrica de Estrella Dam Hay varios tipos de cerveza en la región de Iberia Cada una restaura una cantidad diferente de PS Pero todas pueden llegar a dormir o envenenar en ocasiones Esto no me lo dijeron ya en la fábrica de Estrella Levante O estoy yo equivocado La cerveza no sé Pero los anuncios de Estrella Dam Son los mejores de toda Iberia Mediterráneamente Estamos de promoción Disfruta la cerveza más mediterránea de todas Vale Vale Y ahora si quisiera comprar Dos mil pavos Una puta cerveza Pero escúchame una cosa Dos mil pavos una cerveza Eh Jóyame el culo No te jode Iberia en roba Por supuesto Eso siempre No lo dudes La Casa Batyo Es otro de los edificios de nuestro célebre Anthony Gaudi De unido No entiendo De esa expresión Debe tener mucho tiempo libre Para construir estos mamotretos ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar Qué pena Pero está bonito, eh A ver Si vengo por aquí Está muy bonito, eh El diseño Me gusta Vale Por aquí Ok Éramos puros Hasta que Franco decidió meternos a un montón de andaluces Para determinar a la raza catalana ¿Eres Dalbacete? Facha Por supuesto Llevo una facha impresionante Fíjate Los tirantes que llevo Los pantalones La camisa Y la gorra ¡Dalbacete! Papá De ahí es niesta Debe estar cansado De que siempre te digan lo mismo Un poco, la verdad Estoy un poco hasta la picha ¿Qué opina usted del referéndum? Digo que deberían permitir Que no, no tengo ni puta Así se habla Salud y república Y si le digo que no Pechista Franquista Opresor A mí no me mira Yo solo grabo hasta inútil ¡Ah! ¡Hotia puta! ¿Por qué llaman a este monumento Plaza España? ¿No tendría más sentido Plaza Iberia? A saber ¿Y si le digo El creador de este juego ¿Qué me dice? Inútil Sí, eso pensar yo Guapo, tío ¿Los Pokémon Espada Esos son Honex? ¿Puede ser? ¿O estoy yo equivocado? ¿Sabías que Leonardo da Vinci Era catalán? En realidad se llamaba Luis Vidal Y era de Reus O Luis Vidal, ¿no? ¿Sería? ¿Con este he hablado ya? Parece que el resto de Iberia No parece darse cuenta Pero estamos hasta los cojones De los guiris Bueno Todo el mundo Hasta los cojones De los guiris ¿No? Han abierto un nuevo servicio De comida preparada En Mercadona Pensaba que iba a ser Una puta mierda Pero la verdad Es que está mejor De lo que me esperaba Por fin Nos puede vender cosas Esta tía Y era hora, coño Y era hora De que repusieran Las Ultra Ball No son tan rectables Como las Hacendado Ball Pero son las más eficaces Aléjate de mi joven A ver si me va a pedir El virus Me han encargado De comprar los ingredientes De la calzotada El problema es que No soy de aquí Y no tengo ni puta idea Vale Vamos a comprobar Si hay suerte Pena Vale A ver Yo voy currando Die horas seguidas Y no me apetece Trabajar más Dale el coñazo A mi compañero Aquí Vale Ah, pero todavía No me vende Las Ultra ¿Es porque todavía No me he pasado El gimnasio ¿O qué? ¿Cuántas Hacendado Ball Tengo, por cierto? 26 santos Vale ¿Esta que has entrado ya? Creo que sí Porque esto lo he hecho Con esta no he hablado Creo yo Esta mañana En la farmacia Una vieja me ha pedido Un céntimo Que le faltaba Para comprarse las pastillas Por supuesto Le he mandado Para estar fan No estoy yo Para regalar céntimos De la hermandad El puño cerrado ¿No? Obviamente Últimamente he visto A muchos reclutas Del equipo Imparabla Bajando al subterráneo Pero yo no he visto A nadie, ¿no? ¿Todavía? A ver Nos queda bastante capítulo ¿Eh? Todavía tenemos suerte Y... Triadans Mira Bien Vale Este es un desarrollador seguro Ah no Auronplay ¿Qué pasa chavales? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Justo iba a empezar Un directo con mi amigo Ibai Pero este tío no se conecta Me estoy poniendo nervioso Es muy raro Que esté tanto tiempo Sin conectarse Lo mismo le ha pasado algo ¿Podrías pasarte por su casa De Bilbao Para ver si todo va bien? Otra misión secundaria De Auron Cuidado Vale Lo más cerca Que estarán los de Madrid Del mar Es cada vez que el Barça Va a darle un baño Hija de mal Esto ha sido bueno Vale Esta No, ahí está Vale Me falta ver la playa Y ya gimnasio ¿Eh? Bueno Me meteré al subterráneo Por si acaso Pasaba lo que sea Pero Cuidado A ver como de grande Es la puta playa También Vale A ver Todo el mundo tiene Derecho a independizarse Ajá ¿Y llavors batea? ¿Eso qué es? Vaya la vida Los catalanes tenemos que estar unidos Contra los íberos No sé qué es eso La verdad Lo siento mucho Por no pillar Ni una puta referencia De Barcelona Hemos comido mucho De esa comida Que llamáis Paman tomacet Vale Excuse moi Tiene parler Liberian Pau Gasol Como campeones de la NBA Nos hemos retirado Y ahora echamos el rato Haciendo unos pases En la playa Pero nunca renunciamos A un buen combate ¿Te hace un amistoso? Una polla El otro es Rudy ¿O son los hermanos Gasol? Ah son los hermanos Gasol Hostia que guapo ¿No? Eh ¿Cómo tenía yo el equipo? Claro A lo mejor los tengo tocados Hostias Me van a follar el ano Vale Vamos a quitarnos primero Al Saswalt De en medio Vale Me he quitado más rápido De lo que yo me pensaba Martín 35 Quiero aprender Golpe Te quito buena baza Es que estos tienen 70 75 Tal Esto es 120 Fuera Fuera Buena baza Puño fuego No le quita mucho Es obvio que Calderón iba a morir Muy obvio de hecho Vale Vamos a meter a Alex Sceptile Hostias Puño hielo al Sceptile Y Eh Puño fuego al Sceptile También Vamos a cargarnos Como de rápido el Sceptile Tío Que tiene que ser una puta locura De rápido Cabrón Vale Metemos a Carlos Tauros Pero no es Tauros de Iberia Es un Tauros normal No hay Tauros de Iberia aquí ¿O qué? Vale Es que no le quito mucho Vendetta ¿Qué me ha hecho Vendetta? ¿El Tauros? ¿Por qué me mato una Vendetta? ¿Qué está pasando? Por mucho que me saque 8 niveles Escúchame una cosa ¿Cómo me agite un One Hit que yo? Mira, me cargo por lo menos No, me cargo a ninguno Me cargo así al Ursary Me ha chupado la cosa 2300 al 36 Me mata Fuerta hasta ahora Hijo de la gran puta Hijo de puta, tío Vale Pues vaya, eh Lo voy a reventar Creo que era el Karnow, ¿no? Sí, mezcla un club Vale Me queda solo el combate Contra estos dos Y ya está Porque podríamos hacer Un capítulo un pelín más largo A ver Ya, vale Vamos a hablar con este tío primero Llevan muchos migrantes A nuestras playas Pero tenemos que acogerlos Por el bien de la diversidad De esta ciudad ¿Y qué hay de los Iberos? ¿No os he dicho? Los Iberos son franquistas Y no tienen que haber En nuestra república catalana Entiendo ¿Le quito la esta? No No me doy cuenta Vale Pues sí La verdad Tendría que haber empezado Tendría que haber empezado Con el Mankey O sea, con el Prime ¿Por qué le digo Mankey Todo el rato, tío? Vale Lo que voy a hacer Va a ser meterle Puya nociva Para ver si se envenena A ver si se envenena En el hijo de puto No se envenena Hostia corpulencia, ¿no? Vale Sigo usando acróbata Pero en el Ursaring Madre mía Como aguanta este cabrón Con el puto Barroca Me mata Por cuatro No tiene sentido Vale Eh Meto a Martín ya Tiene puño hielo, ¿verdad? Sí Es que claro Si es más rápido Que Alex Alex es el más rápido Del equipo, ¿verdad? Ah, no El más rápido es Calderón Hostia Pues entonces Ha sido una cagada Meterlo de primera Vale Pues Y por meter a Howdy Sí Simplemente para que paralice Un poco y tal Con natro en altauros Que puede ser El que más por culo Me puede dar Y sigo metiéndole puya Nociva A ver si se envenena En algún momento Puerta buena Yada No se paraliza Ninguno de los dos Maravilloso La verdad Muy buen uso de Vale Eh Le voy a hacer Brillo mágico Ah, mira Esto es para los dos Perfecto Y al usar Un puya nociva No se envenena El hijo de la gran Y ya dimelo Vale Perfecto Eh Mi equipo parece No sé si es que Mi equipo parece de papel O si son realmente De papel La verdad Pero bueno Vale Yo creo que Haciendo esto Y haciendo Puya nociva Me lo cargo Me lo cargo ya de una vez Sí Bien Vale Demolición No me lo cargo Mierda 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 Voy a hacer demolición Y le voy a hacer Puño fuego Fuego al septal Alguna me mata Creo que Fuerza no me afecta Me apela Vale Momento Alex Es más lento Que el septal Vale Pero Vamos a hacer Si corta el tauros Le hago puño fuego Al septal Y si el Septal Oh No me ha matado Vale Pues ya está Creo que he ganado Creo Ten al 40 Alex 40 Van los dos a la par Está jumbrio Hombre Mucho mejor Que ladrón 70 Bueno Tampoco mucho mejor Pero puede ser crítico O sea que está mejor No es mucho mejor Pero sí que es mejor Está fuerte Contra Alex Vale Perfecto Sin problema Y ahora no me puede hacer nada Así que le hago puño fuego Y lo reviento Fuera Vale Nunca nos habían hecho sudar tanto Desde las finales Contra los Golden State Warriors Ahí está Y me dan algo Que Enhorabuena Solo Lebron Había conseguido vencernos A los dos Tuve esta pequeña recompensa Por tu victoria Tiro bola Bueno No es tan interesante La verdad Vale Y a ver aquí Esto que es Y que le voy a hacer Si yo nací en el Mediterráneo Vale Pero Y el En el mapa Esto que es Mediterráneo Pero Mediterráneo Para ir aquí O que En la isla dragonera Porque si no No le veo yo Otro sentido A ir por aquí En fin Por cierto Ya he visto Donde está Vamos a ver Si en el metro Está el hotel Imparable Y si no hay nadie Pues nada Ignacio y palantra No Aquí no hay nadie No No Son gente Que Con la que ya hablé Vale Un momento Y esta boca de metro Ah Esto era lo del Vale Vale Entiendos Pero por ahora No puedo hacer nada Así que tendré que hacer Gimnasio primero ¿No? Supongo ¿De qué tipo será? Mierda No lo sé No me acuerdo ¿No había uno Que me lo decía Al principio de la ciudad O algo? ¿Eres este tío? A ver Gimnasio Tipo dragón Vale 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 Ya me acuerdo Me acuerdo Porque me lo ha recordado El valle Aquí está Vale Voy solo con Senna Porque me van a matar Así que me pela Y perder dinero Tampoco Que me preocupe mucho Vale ¿Y por dónde tengo que ir? Claro Es que esa es la pregunta Bueno Vamos a ir peleando El tipo dragón De este gimnasio Homenajea a San Jordi ¿Conocen su leyenda? La verdad que no San Jordi era eso De que Las chicas le dan A los chicos un libro Y los chicos A las chicas una rosa O algo así O al revés No me acuerdo Creo que era eso Vale Vale Esto para el Para el ánfar O se puede estar bien Vale Otra agarramuría De otra se muere Probablemente O me muero yo De un Crítico de rayo burbuja Vale Hydra Ok Que por lo menos No es un Kindra Vale Ya tenemos Cuatro Pokés Que están Bueno Dos Pokés al 40 Y otros dos cerca del 40 Me faltan solamente Subir al Tentacroel Y a Lanfaros Pero vamos a ir Haciéndolo poco a poco En el gimnasio Y yo creo que Podemos equilibrar Mucho el equipo De hecho Voy a quitarle El repartir experiencia Al Prime Porque yo creo que Aquí ya podría Pelear tranquilamente Y así Cada Pokémon Que pelee Se lleva más experiencia Sobre todo Lo que quiero Es que se la lleven Tanto el ánfaros Como el Como el Tentacroel Vamos a probar otra vez Y si no Pues no pasa nada Ya lo dejaré Para otro día Que por cierto Estoy haciendo un objetivo ¿Vale? De este FIFA 23 Que se han sacado Que es para el próximo FIFA Para un solo O sea es que son dos sobres Muy tochos Del FIFA Eh Y lo tan Supuestamente Antes del 12 De octubre O sea Es una cosa Que yo no entiendo Cómo cojones Lo han podido hacer Eh Voy a curarme ¿Vale? Vamos a intentar ir en plan tryhard Vamos a intentarlo Por lo menos Vale, tengo Hostia, tengo tres hiperfotas, madre mía Pero como tengo tantos objetos de curación yo Vale, si no me hace crítico Vale, no me hace crítico, por tanto, bien Ok Vale, onda voltio Agilidad, vale, pues mira Agilidad para morir Fuera Y pues voy a ver si lo hago hoy Vale, lo de los objetivos estos Turtonator Ese era tipo Fuego Vale Creo que era tipo fuego Fuego dragón, ¿no? Yo no sabía que este tío Era tipo dragón, la verdad No tiene pinta ese tipo dragón, pero para nada Golpe cuerpo Oh, que bien Que gusto, ¿no? Para tomar por culo Joder, ¿cómo puede ser tan de papel el tentacruel? Es que no lo entiendo, se supone que es más defensivo que otra cosa No sé No tengo ningún movimiento de tipo dragón, ¿verdad? Me ha hecho golpe cuerpo, que es tipo normal Vale Pone una trampa en su coraza, ¿cómo? Coraza, trampa ¿Pero qué está haciendo este tío? ¿Es para si atacó más tarde o algo así o qué? Pero la está cagando porque soy más rápido, ¿no? Vale, nivel 41, bien Tú también serás una futura leyenda Obvio Vale, he movido un coaxe, no sé si lo tenía que mover o no Vale, ahora para la izquierda La que es gimnasia es superior Es un gimnasia catalán Como lo quieras Perroflotas Mikkel Drippy, pero esto... Es el que luego evoluciona al otro Que los tiene aquí, ¿no? En los lados Como para dispararlos Me suena algo de eso Onda trueno A ver, cosa es tipo bicho Vale A ver, si le hago onda voltio No es muy efectivo, ¿vale? Es tipo dragón solamente A ver Como me está haciendo acoso este tipo de bicho No voy a meter a Alex Voy a meter a Martín Ah, que no se puede cambiar Que tiene sombra trampa O es por el acoso Más del acoso, ¿no? Ah, no A lo mejor con los peces que me he curado Se tiene que paralizar Bien Muy buena esa Ay, qué putada Uff Yo diría de curar, ¿eh? Porque ahora mismo estoy potenciado Una super poti Que tampoco me da una cosa exagerada Presionar No me quita mucho Y el acoso Tampoco me debería quitar mucho ¿Cuándo me voy a librar del acoso? Me gustaría saberlo, la verdad Bien Nivel 33 Vale Nivel 33 Como 33 Suablu Vale Vale, vale, vale Debería ir metiendo a Alex Para que evolucione en este gimnasio A la Kazam La verdad Un poco liada esto Pero bueno ¿Cómo ha salido el puño hielo? Ha salido una animación como extraña, ¿no? ¿Ves? Retira Suablu Y me mete al Tare Hijo de puta Algodón Le sube la defensa Qué raro Salen como cubillos Terrible Y se mata por el retroceso Vaya me gusta Vale Sube al 37 Martín Eso es Un puño hielo Contra nadie No Me mantengo Vale Ahí está Perfecto Vale Ayuda A Paul Imposarme La seba lengua Que le he impuesto Mi lengua, ¿no? Vale Vale Ahí veo que hay Como una especie De combate doble Y aquí a la derecha Tengo a otro ¿Verdad? Ah, mira Ahora me salen los pinchos ¿Por qué? A ver Yo Yo Esto No ¿Y cómo quito los pinchos? A lo mejor es con el de la izquierda ¿No? Con el de la izquierda Con este de la izquierda Qué raro A lo mejor se quitan cuando le gane No lo sé En fin Como llevo casi 30 minutos Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Ya os digo Cuando esté en la ruta levante Si veo que suena música En la otra partida Me refiero Obviamente Pues Os diré Vale Me funciona la música Y entonces Y entonces yo os preguntaré ¿Queréis que continúe? O avisaré De que me funciona la música Y probaré en Valencia también Por si acaso Es solamente una ruta Y ya está Pero Si tengo la suerte De que tanto en la ruta levante Como en Valencia Se escuchan Ya Pensaré que Está Está Vale Sí Pensaré que está Solucioné el problema Entonces Os diré ¿Queréis que Vaya haciendo la partida Por mi cuenta? Con todo lo que he ido haciendo En la anterior Quitando algún combate Alguna cosilla Que sea Que esté guapa Por ejemplo El combate contra Iniesta Repetirlo Y Pues yo que sé Por ejemplo Algún combate Habrá en Valencia O algo así Que no Bueno El Cid Por ejemplo El combate contra el Cid Era el líder Cosillas así Las bandas sonoras De las diferentes ciudades Aunque bueno Las de las diferentes ciudades Lo de menos Porque realmente Si te pones a pensar Vas a tener que ir volviendo En algún momento Porque como tienes que ir Haciendo misiones secundarias Y tal Tienes que ir a un lado Tienes que ir al otro Entonces bueno Ya iremos viendo ¿Vale? Ya os diré Pues no sé si este fin de No sé si la semana que viene Ya iré viendo Porque Claro Ahora tengo poco tiempo Pero es que Tanto la semana que viene Como a partir Bueno a partir de la semana que viene Voy a tener cero tiempo Porque sale el nuevo FIFA Entonces Prefiero ir haciendo vídeos Del nuevo FIFA Que otra cosa Pero bueno Ya veremos Iré Los momentillos libres Que tenga que no tenga Otra cosa que hacer Iré dándole caña A la otra partida Y a ver si llego pronto A la ruta levante Y os cuento Os voy contando novedades Nos vemos mañana Mañana nos cargamos a Gaudí Y vemos si cuando salgamos del gimnasio nos dicen algo Y si no Pues nada Habrá que buscarse la vida Pero vamos Creo que nos lleva muy guiados Así que Perfecto Yo creo que pasará algo Cuando salgamos del gimnasio de Gaudí Al igual que pasó con Becker en Granada Creo que fue O en Sevilla En Sevilla fue Lo de Becker Que de repente salía lo del PSOE Haciendo que todo el mundo se durmiera Que se durmieron tres personas De toda Granada Pero bueno Y nada Lo dejo por aquí Y nos vemos mañana Con más Hostia Atravesado el amparo Que cojones Bye bye